Bueno, le hemos dicho al gobierno nacional un llamado enérgico, lo que pasó la semana con otro empresario, con Adonay, un contratista del Llanito, donde le colocaron una granada por no acceder a la extorsión. Nosotros estamos muy preocupados porque muchos comerciantes y la empresa de Barranca Bermeja está viniendo siendo extorsionada. También hasta el que vende empanadas, el que vende milos, le quieren hoy extorsionar. Y le hemos dicho al gobierno nacional, primero que necesitamos mayor pie de fuerza en Barranca Bermeja, que devuelva a los policías que se llevaron hace unos días con unas unidades Unipol, que vinieron 40 policías. Lastimosamente, hace 15 días se llevaron 20 policías. Le dijimos que necesitamos un mayor pie de fuerza y también que saquen las manzanas podridas de la policía, que hoy saben dónde están las ollas, que hoy saben quiénes son los que están extorsionando, que hoy saben quiénes son los que están delinquiendo en nuestra ciudad y que muchas veces son aliados del mismo olla del microtáfico. Si hay que trasladar a todos los agentes de la policía de Barranca Bermeja, le pido al gobierno nacional, al ministro de Defensa, que hay que hacerlo.